Buenas noches, hasta Nazca y Juan Bicuto por favor Gracias 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 Buenas noches Hasta... Hasta... ¿Cómo se llama? Hasta Santa Fe, sí Santa Fe, ya me olvidé como se llamaba yo Gracias 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 Puente Pacífico se llama la concha ¿Veo? A la пример – 7 o Cuando Apgate A la A la ¡Suscríbete! 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 La ciudad de México ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara 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 No, 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 pero bajamos, creo que 3 o 4 cuadras, 4 cuadras y después 6. En vez de caminar 20, usted es el niño de cuadras. ¿Eh? Ah, tampoco, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te pudo necesitar, así que voy a ir mejor que... Va, atrás. Pues, después de Parent vaincada. La puesta le vamos a cerrar, no sé La puesta le vamos a cerrar La puesta le vamos a cerrar La palla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.